6 años prófugo, 6 años oculto, 6 años donde gastó parte de los 6 mil millones de pesos que él junto a su banda delictual robaron en el aeropuerto de Santiago. Silencio del otrora último prófugo de la justicia por el primer robo del siglo. Alfredo Álvarez Navarro, el tigre, sin antecedentes delictuales. Hace años que lo tenían identificado, lo siguieron, pero no habían podido detenerlo, hasta hoy, en una calle de la comuna de Conchalí. La detención de este sujeto se vio dificultada netamente por el aspecto físico, el cual cambió bastante desde el día que se investigó este sujeto y al momento de la detención. Después de que cometió el delito, adquirió diversos bienes, principalmente en vehículos de alta gama. Retrocedamos en el tiempo. Hace exactos 6 años, 12 de agosto de 2014, 9 delincuentes ingresaron a la loza del aeropuerto de Santiago para robar un camión de transporte de valores Brinks. En apenas 3 minutos, una banda consiguió lo que se pensaba imposible. En su carga tenía 10 mil millones de pesos. Lograron sustraer poco más de 6 mil. 5 meses después del atraco, uno a uno fueron cayendo. Alexis y Cristian Niñoles, Fabián Holguín, Francisco Morales, Mario Vázquez, Roque Quintanilla, Marcelo Moya y Kevin Holguín. También conocido como el baby bandito en fuga, este último extraditado desde España. Ostentaron en redes sociales, casas, viajes, ropa y vehículos. ¿No tiene nada que ver con el robo en sí? ¿Aceptas tu participación en lo ocurrido en el robo? No. ¿No participaste? No, no participé. ¿Te declaras inocente? Sí, inocente. Negaron su participación, pero mantenían silencio sobre el destino del dinero. Kevin, ¿dónde está la plata? En este momento sé quién está Kevin. ¿Qué estás esperando? Kevin, ¿dónde está el dinero? Creo yo que una buena parte del dinero ya lo han gastado, sin perjuicio de que eventualmente podamos dar con algún otro dinero que tengan en algún lugar. Ni siquiera el 10% se ha logrado recuperar de los 6 mil millones, solo algo de efectivo, algunas propiedades y un auto. Se pensaba que con la detención de Alfredo Álvarez algo podrían volver a conseguir, pero no. Se logró establecer que la persona que se encuentra actualmente detenida tuvo participación e ingresó a la loza del aeropuerto. Mediante la utilización de armas de fuego largas lograron la intimidación de los operarios del aeropuerto internacional. Las condenas que obtuvieron van desde los 4 a los 11 años de cárcel. Algunos ya han tiempo de pedir beneficios. ¡Gracias!